Bueno, muy bien, 22.47 minutos, saltamos de un tema a otro, esto es así, esto es Noche Express, estamos en vivo y en directo y por supuesto estamos agradeciendo la presencia del presidente comunal de San Eduardo, Diego Milardovic. Bienvenido, Diego. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Un gusto. Un agradecimiento profundo porque yo sé que ha costado llegar, no es fácil venir hoy por hoy desde San Eduardo a Venado Tuerto. Mucho problema con el tema de la inundación. Aunque parezca mentira, estamos muy cerca y al mismo tiempo con tantas dificultades. Sí, la verdad que estar acá esta noche es primero un compromiso, pero al mismo tiempo una necesidad de que la gente conozca nuestra realidad, de que estamos pasando un momento muy difícil, que no es una realidad únicamente de San Eduardo, sino que buena parte de la zona está en una situación muy difícil, pero particularmente nosotros con este tema del clima que nos ha puesto contra las cuerdas nuevamente con un fenómeno que tiene características de un desastre climático, que en nuestro caso, como le contaba a los chicos fuera de cámara, tiene forma de lluvia abundante, pero que tranquilamente es comparable con cualquiera de los otros fenómenos climáticos que generan perjuicios tan importantes. Hoy nuestra mayor preocupación es la vía de comunicación, que es el acceso que nos comunica con la ruta 8, que hasta recién, mirá, casualmente antes de venir acá, estábamos trabajando en la zona esa porque sigue aumentando la presión del agua, que es un punto crítico de la cuenca donde tiene que atravesar la ruta 4S, para que todos conozcan el acceso ripiado a San Eduardo. El agua debe atravesar, que viene de la cuenca alta, para pasar a la cuenca más baja. Nosotros estaríamos ubicados en la cuenca media, digamos, y bueno, ya venimos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Venado Tuerto. Ayer casualmente estuvimos reunidos analizando diferentes posibilidades para tratar de salir de esta coyuntura que es muy grave y analizar en el futuro, por supuesto, obras que puedan paliar en cierta medida estas cuestiones. Que yo quiero ser muy claro en esto, José, porque mucho se habla de las deudas pendientes en cuanto a las obras. Y en realidad, si bien eso existe y hay obras que faltan, como falta el acceso pavimentado a nuestra localidad, una obra clave que la venimos demandando y espero que el próximo gobernador que se comprometió por escrito en poner énfasis y llevar adelante y concretar esa obra, también no sé en cuánto hubiesen mitigado este fenómeno que es realmente impresionante desde el punto de vista de lo que es la historia de las medias anuales de lluvia. Nosotros hemos visto 120 años de estadística y no hemos podido encontrar un fenómeno que pueda ser comparable con este. Claro, pero si están hechos los canales que corresponden hacia el río Paraná o hacia el río de la Plata, creo que esto hubiese sido mucho más aceptable o se mitiga de otra manera, ¿no? En cierta medida. Vos tenés que partir desde la idea de que nosotros estamos en una cota de 115 metros sobre el nivel del mar y que tenemos en línea recta 400 kilómetros que nos separan de ese lugar. Sí. Quiere decir que la pendiente natural de nuestro terreno, de nuestra llanura, es una tercera parte de lo que se le da a un cordón cuneta que vos tenés aquí en calle Casaí, por ejemplo. Así que vos fijate, si quieren comprobarlo las personas que están en esto o quieren sacarse estas dudas, vos tirás un balde de agua en la esquina de acá y para que llegue la otra, fijate el tiempo que tarda, con una pendiente que es tres veces mayor a la que nosotros tenemos naturalmente, sin contar todas las vueltas que ese agua da hasta que pueda llegar a... Claro, porque no es en línea recta. No es una línea recta. Esa es una gran dificultad y por eso lo complicada de esta cuenca, que es una cuenca de características cerradas y yo no soy la persona indicada para hablar de esto, yo no soy ingeniero hidráulico ni mucho menos, simplemente trato de ponerle sentido común a estas cuestiones porque muchas veces uno escucha dirigentes, funcionarios, productores o otro tipo de personas que hablan de esto con mucha fluidez y con mucha liviandad. Y en realidad esto es un problema muy serio porque cuando en esta cuenca llueve la cantidad que ha llovido, es muy difícil que el agua drene con la velocidad que nosotros pretendemos que lo haga. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de Venado Tuerto, pero sí tengo imágenes de San Eduardo, donde está prácticamente el camino 4S que está totalmente lleno de agua, que es el camino que va desde Ruta 8 hacia la localidad. Pero ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hay que cortarlo al camino o hay que hacer un qué? Mirá, yo creo que este es un gran desafío para la ingeniería en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una dificultad muy grande. Aguas abajo que no pueden recibir el agua que deberíamos enviarle desde la cuenca más alta. Y nosotros que somos la cuenca media tenemos que tratar por un lado de retener agua y al mismo tiempo permitir que ese agua vaya saliendo de nuestro territorio. Y eso hace de que los bloques naturales que el hombre fue construyendo, en el caso de las vías, en el caso de los caminos, como es la ruta, vaya generando alternativas en las cuales el hombre debe encontrarle la manera de regular pero al mismo tiempo no poner en riesgo esas vías de comunicación. Ahí nosotros creo que hace falta un recálculo del agua que puede pasar debajo de la 4S, que es el acceso que vos mencionabas, y permitir que haya lugares de control cuenca abajo que permitan de que fundamentalmente las vías de comunicación y los lugares donde hay gente habitando no corran riesgo ante este tipo de fenómenos. Lo que hay que decirte es que esto es muy poco frecuente. Si es natural, lo produjo la naturaleza. No podemos decir que no es natural. Lo que sí hay que decir es que no hay un registro en 120 años de que en un año y medio llevemos casi 2.700 milímetros caídos en un mismo lugar. ¿La inundación anterior ha sido cuatro meses atrás, tres meses atrás? Nosotros la última lluvia importante que nos trajo a negamientos muy grandes fue la que ocurrió el primero de mayo. El primero de mayo. Después llovió otras veces más pero en un nivel más aceptable. Acá tenemos dos problemas. Por un lado la cantidad de agua, que si vos buscás hay registros de cantidad de agua, lo que no hay intensidad que es lo que hoy tenemos. Que eso es el gran desafío para los hidrólogos, para la gente que trabaja en desagües, en drenaje. Porque cómo haces para evacuar que por ejemplo nosotros el día 30 de julio nos llovieron a la noche en 4 horas, desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana del día 30, 120 milímetros. ¿Cómo haces para que... vos imagínate que la mayoría de los drenajes de cualquier lugar están preparados para drenar 30 milímetros diarios? A nosotros nos llovieron 120 en 4 horas. Y no es un caso aislado, es la cuarta vez que nos pasa. En un año y medio. Nosotros tenemos una gestión de gobierno donde nuestro principal adversario ha sido el clima. ¿Cuántos habitantes tiene San Eduardo? Nosotros tenemos alrededor de mil habitantes en la localidad y unos 200 habitantes que son entre estudiantes que no están permanentemente en la localidad y la gente que vive en el campo. Bueno, la gente que vive en el campo. ¿Cómo hace para llegar a la localidad? ¿Cómo hace para proveerse de mercadería? ¿Los caminos están en condiciones? No, tenemos prácticamente todos los caminos que son rurales con alguna dificultad. Algunos mayores, otros no tanto, pero todos los caminos que forman la red vial rural, digamos, con dificultades, ya sean rutas provinciales o caminos vecinales. Y eso es preocupante, tenemos gente aislada en ciertos lugares del distrito, que salen con un tractor o a caballo, un vecino le acerca mercadería o en su caso, en algunos casos, si nos piden nosotros también desde la comuna, tratamos de brindarle cierto apoyo. Pero sí tenemos un problema muy grande, José. Es muy angustiante la situación. Porque vos ponete en el lugar de esa persona que no puede salir. Y nosotros, yo la semana pasada por la radio, en una entrevista que me hacía Mauro con el Vasco, yo les decía el momento que estaba pasando. Y pidiéndole a la gente, conociendo, yo soy una persona de campo, tener que pedirle a la gente mayor, a la gente que tiene una enfermedad crónica, que por favor abandone el campo, aunque sea por un tiempo, por lo que dure esta situación. Porque ante una eventualidad de una emergencia médica, no podemos llegar. Y ellos no pueden salir. Entonces, yo creo que esto tiene muchas facetas. Y esto es una crisis que se presenta hoy como una crisis hídrica o de la naturaleza, pero que si vos la observás, es una crisis que contempla lo económico, que contempla los valores, que contempla la solidaridad, que contempla un montón de cuestiones que son realmente vertebrales en una comunidad. Y hace de que esto se sienta de una manera muy dura en un pueblo como el nuestro, que es un pueblo que tiene siempre el entusiasmo o las ganas de crecer y de ver concretada alguna de esas obras que nos pondrían en contacto con el mundo. Yo siempre lucho por esa idea. Los animales hay que venderlos, por lo que me están diciendo, porque no tienen lugar para pastar y porque se están muriendo, ya se están ahogando en algunos casos. Y vos para que te de una idea, nosotros tenemos entre el 60 y el 70% del distrito anegado. Esto no quiere decir que el 60 o el 70% está bajo agua, pero sí el anegamiento es o lugares que no se puede acceder porque no tenés una vía de acceso, un camino que te permita llegar, o bien los lugares que no tienen agua tienen barro o el animal no puede vivir más de un tiempo ahí porque se enferma o porque tiene diferentes dificultades. Pero te diría que esto es de un plano, de un segundo plano. Nosotros tenemos problemas con gente que tiene el agua golpeando la puerta a la casa, en el campo. Y también gente que, bueno, tiene que sembrar y no puede sembrar. Pero indudablemente. Se viene la temporada de siembra. ¿Y? ¿Y cómo hacemos para llegar con los insumos? ¿Cómo hacemos para...? Nosotros vivimos del campo, José. El transporte, los contratistas rurales, el productor ganadero, el productor agrícola. Es dramático el tema, ¿no? Es una situación dramática que, como te digo, es una crisis que se presenta ante la sociedad como una crisis hídrica, pero que abarca todos los aspectos de la vida en sociedad de un pueblo como el nuestro, que va a afectar y que va también a transmitir esa crisis a la ciudad de Venado Tuerto y a los demás lugares de la región. Bueno, agradezco la visita. Lamento el poco tiempo que hemos transcurrido, pero no va a faltar oportunidad. Seguramente dentro del mes de septiembre habrá otra invitación. No sé si en Noche Espera, pero sí seguramente en vivo y en directo por el ET29, los sábados de 12 a 14, porque es un tema más extenso y quiero saber exactamente bien qué es lo que está pasando con la zona. Porque también corre riesgo Venado Tuerto de que se inunden ahí algunas casas inundadas ya debido a la cuenca o debido al agua que viene por el lado de San Eduardo también, ¿no? Por supuesto. Mira, las cuencas son preexistentes a las localidades. La cuenca nació con este mundo y nosotros después que fuimos agregando los límites y estos Venado Tuerto de San Eduardo, el agua no es de nadie, el agua es de la cuenca, pero sí indudablemente va a afectar a todas las localidades que la componen. Y yo creo que de parte nuestra estamos siempre y permanentemente en contacto con los funcionarios de la provincia, con los funcionarios de la municipalidad, con los presidentes de comuna de las localidades vecinas de Cuenca Bajo tratando de encontrar puntos de acuerdo y tratando de llevar la mesura que en este tiempo es fundamental. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Bueno, el presidente comunal de San Eduardo contando cuál es el problema hídrico en toda la zona y por supuesto también cercano a Venado Tuerto.